A continuación, la persona que te gustaría tener en la mesa de luz cada vez que querés ver algo, lees la reseña y todo te parece una mierda. Esta persona te contaría las reseñas de tal forma que sí te darían ganas de verlas. Hoy presentamos un capítulo más. Con la señorita Brenda Barton. ¿Qué haces, Brandy? ¿Qué pasa? Cromea la colita. Ah, mira, te cromea. Te cromea todo. No, nada que ver. Te cromea todo. Te cromea. Oh, Dios, no. Reemplaza mis verdes con imágenes. ¿Por qué, no? Pero bueno. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa? Vi el otro día, estuve, me queda la mitad del documental por ver, pero voy viendo de apartes el documental de las pelis de los 80 de terror. Sí, no me digas que no flasheás de colores. Es increíble. Está muy bien. Es increíble porque por momentos es re apagar el cerebro y tipo, ah, mirá qué interesante lo que me contás. Y por momentos es bajan alta data. Mal. Es increíble. Y es como, necesito googlear. Necesito googlearlo, anotarlo, ver qué onda. Muy, muy groso. Sí, mal. Mucha data. Hoy vamos a hablar de algo que nada que ver. Nada que tiene que ver. O sea, no, sí, nada que ver. Ok. Geluba Boss. No. No, no conozco. No. Es un webcomic que sale por YouTube que es espectacular. Ok. Ahí estamos viendo el póster en pantalla. Un webcomic que sale por YouTube. Sí, o sea, es una animación por YouTube. Ok. Así que ya saben dónde encontrarlo, gente. Está en YouTube. Es fácil. Geluba Boss. Geluba Boss. Geluba, ok. Que es como Hell of a Boss, pero Geluba, todo escrito como con U y B corta. Amo. Sí. Geluba Boss. Cuenta, cómo se ve. Se reanimé. Sí, no. Sí, no sé si está en anime. El póster, el póster al menos. Sí, pero la animación es... Bien western. Un poco más western que anime. Ok. La serie estrenó el piloto en el 2019 y recién el año pasado empezaron a sacar capítulos. Van por el capítulo 6 recién. Porque van sacando los capítulos a medida que los van haciendo y a medida que van juntando la plata para hacerlos. Es de una chica que se llama Vivian Medrano. Que en YouTube figura como Vipsy Pop. Si buscan Vipsy Pop en YouTube está el canal de ella y ahí está todo. ¿Y de qué trata la serie y por qué me divierte tanto? Básicamente son tres demonios, demonios de muy bajo rango, que manejan una especie de agencia de asesinos a sueldo. Ok. ¿Cuál es la idea? Te morís. Vas al infierno. Querés cobrártelas con alguien que todavía está vivo. Ah, les pagás a ellos para... Les pagás a estos tres demonios para que vuelvan, digamos, a la tierra y maten de manera muy morbosa a quien sea que te haya, digamos, con quien sea que te hayas quedado con bronca, por decirlo de alguna manera. Muy bueno. Muy, muy bueno. Muy simpático. O sea, la animación está tremenda. La animación es genial. Está muy bien hecha. Obvio que se toman su tiempo en sacarlo porque animar esto debe ser un montón. No, es un laburazo. Bueno, muy bien hecha la animación. Se nota a medida que van avanzando los capítulos que van teniendo un poquito más de presupuesto porque la animación se va poniendo cada vez mejor. Pero ya de por sí, ya de por sí, digamos, la de qué trata me encanta. La idea de tres demonios que van, digamos, al planeta a matar gente y volver. Ya con eso ya me compró. Pero además, toda la dinámica entre los personajes es genial. La serie trata más de la dinámica, digamos, entre ellos que de, de hecho, ir a matar gente a la tierra. Como todas las buenas series, digamos. Claro. El tema es una excusa y te quedas por los personajes. Exactamente. El líder es Blitzo, que es el demonio que estamos viendo bastante en pantalla y tiene unas manchitas blancas porque el demonio tiene vitiligo. Ahí va. ¿Vitiligo? Sí, lo cual ves como, ¡ay, qué tierno! No sé, pero resulta como muy cute. Muy cute. Él y Motsi y Millie, que son pareja y son los dos como empleados de él. ¿Qué cómo es que van a la tierra? ¿Pueden los demonios volver a la tierra cuando se les canten gana? Supongo. No. ¿Cómo hacen estos para volver a la tierra? Blitzo, que es el jefe, digamos, tiene una relación sexual muy tensa con uno de los príncipes del inframundo que le presta, a cambio de favores sexuales, un libro mágico para poder ir y venir. ¡Ay, extorsión sexual! ¡Re feo! Extorsión sexual. No, no, no. La relación entre Stolas, que es como un búho príncipe de la oscuridad, y Blitzo es mínimo muy graciosa. O sea, hay veces que están hablando por teléfono y Stolas le dice, quiero que me pip, el pip, de pip, hasta que pip, que se va, las cosas que se dicen, se va, obviamente, YouTube, así que está todo como... Censurado para poder monetizarlo. Exactamente, pero se entiende todo lo que se están diciendo. O sea, no dice mucho, insinúa un montón. Básicamente es la historia de estos tres personajes, incluidos todas las cuatro, el demonio este, el príncipe lord realeza del inframundo, y sus desventuras. O sea, hay un capítulo donde se pelean con unos querubines, que de hecho están dando vuelta en el trailer, porque los querubines quieren que un cierto personaje vaya al cielo, y estos obviamente lo quieren asesinar y que vaya al infierno. Pasan cosas raras, hay recitales de rock, las voces son geniales en el canal. ¿Tiene sonido del trailer? A ver, digo así, escucho a las voces. Sí. Banco. Eso es Stolas. Ok, parece muy divertido. Súper divertido. Definitivamente no apto para menores, en especial por la cantidad de inuendos sexuales que hay entre Blitzo y Stolas. ¿Cuánto duran los capítulos? El último que sacaron es el más largo y dura 22 minutos. Ok. Los anteriores, el primero creo que dura 6, 7, y de ahí empezaron como lo mismo. Empezó a subir la calidad de animación y a subir la duración. El primero dura 13. Ah, ¿el piloto? No, el primero. Ah, perfecto. El piloto creo que dura menos. Seguramente. El piloto dura, ah, 11. Bueno, más o menos por ahí. El último dura menos. Ya el piloto tiene una animación impresionante. No, 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 es que sí, claramente. Y una de las cosas que tiene, ay, ese Stolas lo amo y esa es la hija y también, ay, los quiero abrazar. Tu papá es un cerdito. No, tu papá es un búho maléfico que tiene sexo con demonios por canje, básicamente. Y no lo oculta, o sea, tiene como cero tapujos. De hecho, tiene conversaciones muy subidas de tono con la hija enfrente y la hija tipo, papá. Sí, no. Esa es Luna, que es una especie de lobo, que es como la hija del demonio principal, que tiene una relación muy tensa, clara, de hija adolescente que odia al padre. Banco. Sí, no, y el otro que la trata medio como mi querida nenita y la otra lo odia. Es muy, digamos, todo lo que tiene la serie, primero, muy divertido la dinámica entre los personajes y además tienen algo muy particular del lore de la serie, o sea, del universo. La historia que hay por detrás de lo que vemos, digamos. Exactamente. La creadora de la serie tiene otra serie que se llama Has Been Hotel, que en el YouTube de ella está solamente el piloto, pero ambas series, digamos, funcionan como en el mismo universo. Ok. Y entonces, más allá de la historia particular de los personajes en ambas series, todo el lore, todo, digamos, el universo está increíblemente bien construido. O sea, se nota que hay como una escritura por detrás como muy armadita, muy estructurada, muy de que ella conoce a sus personajes, lo cual... Amo porque hace más rica la historia. Sí, y porque te das cuenta que no te va a pasar la gran Lost, que al final era todo un sueño. Claro, y no sabías nada de qué pasaba. Claro, o sea, las cosas pasan por razones y tienen sentido que pasen. Entiendo. Muy, muy divertida la serie. En el canal de ella, decía, está solo en inglés, no tiene subtítulos, pero hay muchos canales que las han doblado. Sí, fan made. Sí, y los fan made latinos, he escuchado un par antes de recomendarla, están muy bien. Hay uno que tiene 13 millones de reproducciones, un fan made latino. Es que, fuera de joda, los fan made están muy bien hechos. Y el primer episodio tiene 32 millones. Es que, fuera de joda, está muy bien hecha la serie, es, digamos, chica, el último capítulo salió en julio, yo estoy rogando que ahora en octubre por Halloween saquen un capítulo nuevo. Y especial por Halloween. Por favor, sacame un capitulito. La otra serie, el año pasado anunciaron ahí que se juntó Bipsy con TBS. Mirá. Pero después no dijeron más nada. Así que está ahí como... Eso estaría bueno, porque el apoyo de una empresa, de un network grande, hace que puedas contratar gente, que puedas todos los meses pagarle a gente para que lo haga. Que la puedas sacar de manera, digamos, semanal o cada 15 días. Después de que salió, digamos, el trailer de la otra serie, no se supo más nada, pero se supone que está ahí como medio en la cocina. El tema es que en el medio, TBS, que es de Warner, tuvo ahí medio una función bastante importante con Discovery. Así que está todo como medio en puntos suspensivos. Deben estar armando, arreglando y moviendo gente de acá para allá todavía. Exactamente. Pero por lo pronto, esta otra serie sigue saliendo por YouTube. Amo. Es excelente. El último capítulo, no voy a contar mucho, pero tiene una escena de acción que la animación de esa escena de acción me dio como... Amor. Amor, porque esto sabés que lo está haciendo un grupo de personas que es bancada por un Patreon. Claro, y fuera de joda, muy buena animación. La última escena de TV es como... No, no, es digno de Cartoon Network. Es digno de Cartoon Network esto. Es digno de Cartoon Network esto. Es digno de Cartoon. Porque... Bueno, pero se entiende, ¿no? Digo, de algo top, 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 primera línea. No, no, recontra primera línea. No puedo creer que esto no esté bancado por una network, de hecho. Yo estoy viendo acá, Dios, no le estoy prestando atención, ¿no? Pero tengo acá el primer capítulo y es estúpido lo bien que se ve. Parece realmente, parece una serie profesional a tu oscuro culo. Es que parece una serie profesional hecha a todo trapo. Está muy bien hecha. Dato, mega recontra chiquito, pero sé que a vos te va a gustar. En el capítulo 3, que es el de la playa, una de las voces las hace... ¿Quién? Jinx Monsoon, una de las drag queens. Drag Race. ¡La amamos! La narcolepsia. No, no es la que tiene narcolepsia, se queda dormida. Amamos a Jinx, pero aparte tiene como cada tanto aparece alguna vocecita que decís, ¡Ah, mirá que prestó la voz para esto! Épico. Recontra fácil de encontrar gente, YouTube, o sea, nada de... No es un rincón oscuro de internet, es un rincón muy iluminado de internet. Sí, sí, sí. Al lado del policía está. Exactamente, ahí parado al lado de la garita. Fácil de ver, recomendación, no la vean todos los seis capítulos, uno pegado atrás del otro, porque se van a quedar mega recontramanija. Y los capítulos suelen salir cada dos, tres meses. Entonces, es como que ves uno y... Y hay que aguantarlo. Ajá. Si los ves todos juntos, yo les diría tipo, mírense uno por semanita, porque estamos esperando que salga uno ahora en octubre. Pero no los vean todos de una, porque después van a querer llorar. Ok. Muy fácil, o sea, fácil de ver, aparte de capítulos cortitos. Yo cada vez que sale uno es como así, voy corriendo a verlo. Los personajes súper entrañables. Sostengo la relación entre Blitzo, que es el demonio, y Stolas, que es este lord. Es genial. Las cosas que se dicen son un espanto. Me encanta. Aparte es esta cosa de tipo, de sexo medio transaccional que tienen, porque es puro negocio. Pobre. Pero en el fondo, para mí, un poquito así quieren. Y pobre Blitzo está todo el tiempo como intentando decir, no, esto es negocio. Y el otro tipo, ay, mi chiquitín. Pues lo tiene de mascota, más o menos. Obvio. Sí. Tengo una pregunta para hacerte. Sí. Así, como tal vez, vais sellando. ¿Cómo llegaste vos a esta serie? YouTube. Ah, pareciste, la recomendó YouTube. Sí, me parecía todo el tiempo el trailer de la otra, de Hasbeam Hotel. Ok. Lo vi, me gustó. La otra también es, cuento muy por encima de qué trata, es la hija de Lucifer, que como el infierno está súper poblado, hizo un hotel para que la gente vaya ahí a tratar de llegar al cielo, porque es la única persona en todo el infierno que más o menos es buena. Claro. O sea, al punto de que en la puerta del hotel hay tipo máquinas expendedoras de droga. O sea, a ese punto, el infierno es, funciona como una ciudad y es un desastre. Y esta es como la única, ahhh, toda feliz. Amo. Y por ver eso, después me sugirió lo otro y vi lo otro y fue como, listo, esto es un viaje de ida, amo. Y otro, qué loco pensar, ¿no? De que estamos en una era del entretenimiento donde hasta allá ni se, siempre va a ayudar a darle a un network respaldándote atrás, pero no es completamente necesario. No. Y que si empezás a hacer algo increíble y tal vez te abrís un cafecito o te abrís un Patreon o te abrís lo que sea, de repente tenés... Empezás como a construir algo, tal cual. Es loco. Vivian Medrano, la creadora esta, empezó con la otra serie, la del hotel, como webcomic, tipo comic, cómic. Que ella siempre dice que el papel, digamos, la gráfica no es su medio, siempre lo quiso a ser animado, pero empezó, digamos, a bajar la idea que tenía. Medio como el storyboard. Claro, empezó a bajarla como cómic para empezar a juntar seguidores. Le fue muy bien con el cómic y ahí fue que empezó a poder, digamos, animar. Épico. Sí. Súper, súper recontrahecho a pulmón. La CC, sostengo, la animación es excelente. La música, la música se va a la goma. Tiene una música muy rockera que está muy bien y va mucho con el género. Pero, si entienden inglés, recontra, recomiendo que lo miren en inglés porque se la pasan haciendo chiste de doble sentido. En español, sostengo, el doblaje está muy bien. Sí, está, digamos, aparte, cada tres palabras meten un insulto. Lo cual, si lo ves en español, mírenlo en latino porque andar escuchando demonios diciendo, coño, no es muy divertido. Pero en español, en latino, putean lindo. Vale. Muy sangrienta, muy llena de, digamos, insinuaciones sexuales, pero se va la goma, las cosas que se dicen. Escenas muy violentas, muy divertido si sos de ese palo de que te gusta así como la animación medio como ridícula, ¿no? Porque, a ver, el primer capítulo es una maestra que quiere matar al amante de su marido. Entonces, es como toda la escena del principio, que es la mina en el jardín de infantes con los nenitos y de golpe de rapa la escena. Es como, ok, empezamos re bien. Esa chona tiene que morir. Ella muere y después es que va al infierno y decide vengarse. Ya quiero verla. Sí, así que Geluba Boss, sí, es H-E-L-L-U-V-A-Boss, de jefe, B-O-S-S, de larga. Fácil de encontrar, si no la buscan por Vips y Pop, buscan a ella en YouTube. Ahí va. Recontra fácil de ver, es tan fácil como que se le clic. Tienen que encontrar en YouTube y mirarla. Exactamente, si la quieren buscar en español es búscale el nombre de la serie, doblado. Sí, y está, fuera de joder, como cuatro o cinco versiones diferentes. Vi varias recién. Hay una que es, de hecho, la que más views tiene, que yo los vi, están muy bien doblado. Épico. En general se tardan como dos semanitas entre que sale el capítulo y lo doblan, pero se lo recontrabancamos, más que los capítulos salen cada dos, tres meses. Y bueno, que son dos semanas más. Fácil de ver, muy manija con que salga un nuevo capítulo, muy manija con que salga la serie de TBS, así que hagan ruido en las redes a ver si TBS se despierta. Recomendación fácil, cortita, si la ven, después escriban en las redes porque me encanta poder manijear con alguien que también la vio. Y sus redes son arroba-gesel en Instagram. Deberías tal vez abrirte un Twitchcito donde podamos hablar de esto un sábado a la noche y tomar birrita y charlar ahí. Se viene Spooktuber. Sí, octubre. Así que habría que armar algo. Algo tenebroso, algo horroroso. O algo muy sangroso. Sí. Son como las tres aristas. Terreroso, terroroso, horroroso, sangroso. Sí, chocolatoso. La señorita Brenda Barton. Muchas gracias por venir, Brenda. Gracias. Cortina de humo.